El chúquilo sano, el chúquilo sano, el chúquilo sano, el chúquilo sano De 92, vean nada más esas stats, así nada más por encimita 99 de ritmo, 93 de tiro, 90 de pase, 94 de regate, señor bendito Se ve, le subieron pierna mala, tenía 4-3, ahora tiene 4-4 y eso lo convierte en una polla con cebolla 4 por 4, elevado en ataque, bajo en defensa, eso quiere decir que va a agredir al rival Chingue su madre, metió un cuchillito de palo, chingue, 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 chingue 1.75, chaparrito, driblador, 99 y 99 de aceleración, sprint, dios de mi asquerosa vida 97 de posicionamiento, 93 de remates, 94 de tiro, 91 de tiros largos, 92 de voleas 91 de penales, el pinche chucky, hace todo cabrón 91 de pases, 93 de centros, 82 de tiro libre, hasta puede tirarte un tiro libre Pase corto 93, pase largo un poquito flojito de 82, efecto de 91 Agilidad 99, balance 88, reacciones 92 Control de bala 94, regate 94, compostura 86 También un poquitito baja, no tanto En la defensa no nos interesa, 75 de cabeseo Te podrá meter alguno que otro gol Ah, metiendo la chompa Salto de 89, energía de 99 Fuerza de 75, un poquito bajita, pero se la podemos subir con un estilo de química Porque la aceleración, no hay que tocar el ritmo para absolutamente nada Es perfecto Y agresividad, 84 Jesúsísimo Rado del jugador, solamente tiene tiro con pie exterior y regateador veloz No tiene las 5 de skills, no tiene más que tiro con el pie exterior No tiene el final shot Pero yo creo que es un jugador eléctrico explosivo destructor Y habrá que probarlo, a ver qué tal este Chusky Lozain Esa es la plantilla con la que vamos a probar al Chucky Lozano Y vámonos para allá División Rivales U, A, E, T Amigos, vamos a ver al Chucky Lozano de delantero con esas 4-4 Vamos a ver El Chucky Vamos a ver el Chucky Uy, intentó meter un pase malo, eh Mangala estaba ahí atento Dybala, Dybala el Choki, vean al Choki, ole Choki, ole Choki, y esas cinco de skills, quería hacer una elástica y no tengo, no las tenía en la bolsa, el Choki lo usando las elásticas, el Choki, Choki Vidal, Vidal Choki, Choki Vidal, Vidal Choki, y Choki, el primero para el Cuero Condas FC, el Choki lo sanó, Dybalita al Choki, Choki la lleva, Choki la lleva, Choki la lleva, Choki, Choki, ven papi, ven, ah, se lleva uno el Choki, ah, se lleva otro el Choki, ah, se lleva la barrida el Choki, ah, pero que le está pasando al Choki, se lleva otro, uh, uh, para la papá, del pase, oh, el Choki lo sano, Viene encendido, viene meditito con todo, ah, Dybala, se la regresa, ya la cagamos, somos estúpidos, que imbéciles, y aquí viene el Choki, hace una jugada el Choki, uh, Jiménez se la quita, Jiménez se la roba, Jiménez le queda sin oportunidad al Choki lo sano, lo deja sin oportunidad de meter un gran gol, Viene Choki, viene Choki, otra vez el Choki, se quita uno, y intentó hacer un túnel, no le salió, el Choki, Hace finta, hace esta, uh, Choki, Choki, viene Choki, oh, Choki, oh, Choki, y, uh, venga Choki, nadie te alcanza Choki, y el Choki, El Choki, el Choki, el Choki lo sano, el Choki lo sano, vamos al segundo partido del Choki, el Choki lo sano, ya saben amigos, primer tiempo, 4-3-1-2 de delantero, segundo tiempo, 4-4-2 de medio derecho, uh, el Choki, 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 piqué, mete la pierna bien, ala, Choki, ah, Choki Dios, de delantero el Choki Dios, esa recepción dirigida bastante correcta del Choki, Y de delantero hasta ahorita, sí, creo que se tira mucho a la banda, si se fijan, miren, aquí está el Choki otra vez, se pone que es el delantero, y está tirado a la banda, Como que es su posición, dice, no, yo voy aquí en la banda, miren, otra vez, aquí está en la banda, Ah, Choki, ah, Choki, ah, Choki, ah, ya la había hecho, ahora Choki manda el cintro, Corto a la tapa, bastante, bastante bien, el Choki está de delantero, y se tira a la banda, como que el, ya tiene, así, en la, en el chip, en la cabeza, El yo voy en la banda, yo voy en la banda, y aunque está de delantero, se tira a la banda, vamos a cambiar una 4-4-2, Y va Lozano, ahora sí, pegado a la banda, de delantero, ya vimos que, se, se, se tira a la banda automáticamente, Y Choki, gracias a esa jugada del Choki, eh, Vidal puede meter el segundo gol, Y viene Choki, ganándole a Davis, Choki, asistencia, Creo que sí me gusta más por banda, si lo pone del delantero, de todos modos, se tira a la banda, Entonces, dejarlo por banda, yo creo que es, la, la mejor opción, Choki participó, eh, las dos jugadas, metió un gol, no le contaron asistencia, pero, Bastante, bastante, viene ese Choki Lozano, Choki, Choki, tu último partido de review, aquí es donde tienes que enamorar, los corazones, los ojos, Ah, empieza con tacos, pases mamalones, y ahí viene el Choki, y ahí viene el Choki, y ahí viene el Choki, Y la pasa el Choki, y se la dan al Choki, pero tienen ya, bastante, he visto bastantes a Alfonso Davis, Y contra Alfonso Davis, es rapidísimo, no podemos tan fácil llevarlo por velocidad, Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con skills, un poquito de skills, Ah, Choki la roba, Choki, Tres dedos del Choki, después de un muy buen cancel, Choki Lozano, mete el primero, No, recomendadísimo Choki Lozano, Recomendadísimo, Ahí viene el Choki otra vez, Fijan, Es delantero, Es delantero, Y está ahí en la banda, ¿Por qué? Vamos a hacer otra vez el cambio, A 4-4-2, Que es donde creo, Que funciona mejor el Choki, De 4-4-2, 4-4-2, Ahí está, Creo que ahí funciona mejor el Choki, En la bandera, En la bandera, Vamos a ver si sí, Y ahí viene Choki, Por la banda, Por la banda, No salió el player lock, Edin seco, Mira el Choki, Asistencia del Choki, Asistencia del Choki, Lozano, Qué buen pase, Se metió el Choki, Adivalation, Qué buena, Qué buena Choki, Sí, Creo que por banda, Funciona mucho más, Y otra vez el Choki, Y se acabó el partido amigos, Pero la verdad es que, Lo que les puedo decir ahorita, Muy bueno el Choki, Lozano, Lozano, Y, Y,